Hola Leo, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 9 de diciembre de 2019. Como todos los lunes ya sabes que tienes disponible tu horóscopo semanal, tienes los enlaces en la pantalla y abajo en la caja de descripción de este vídeo. Con la posición de Marte y de Júpiter se está consolidando lo que te parecía inestable o imposible de que pudiese suceder. Vas a descubrir algo que no sospechabas. Además, a partir de este día resuelves muchos asuntos que te han estado dando vueltas en la cabeza o te han estado perturbando un poco y además te generan pues mucha sensación de seguridad el poder haberlos resuelto y eso eleva siempre la autoestima. Tienes buenas energías a tu alrededor y todo será todavía mejor cuando los planetas que ahora están tensos recuperen su tránsito habitual. Lo que te inquietaba va a resolverse y va a ser más rápido y directo de lo que imaginas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud esta es la etapa más favorable en cuanto a Marte y Júpiter y cualquier programa de salud que inicies en este día estará destinado al éxito y a lograr resultados muy positivos. O sea que lo que sea que te propongas hacer tiene muy buena perspectiva. Para el trabajo separa a los perezosos de los que realmente te buscan para aprender de verdad. No excedas tus límites pues hay personas que no son tan eficientes como tú y empezarían a cargarte con sus responsabilidades. Ayuda siempre a tus compañeros pero solamente hasta que no empiecen a perjudicar a tu propio trabajo. Así que céntrate en lo tuyo, tú échales una mano pero siempre céntrate en lo tuyo. Para la economía, la posición de Marte se combina con la posición de Neptuno y logras invertir tus recursos de forma muy inteligente. Tu intuición se da a la mano con tu sentido común y avanzarás resueltamente a tus metas económicas. Tu vida se enriquece con nuevas amistades influyentes que generan a la vez nuevos proyectos apasionantes. La cuestión está en cómo se traten y cómo se hablen en sí. En cuanto al tema del amor, hoy es un día interesante porque Neptuno augura un tiempo de los encuentros insólitos. Si tienes pareja, sentirás una coincidencia y una combinación fabulosa de conexión mental. Si estás soltero o soltera, una persona algo mayor que tú puede interesarse en ti y empieza a rondarte. No es mala idea contemplar esa posibilidad y atender a valorar las posibilidades de iniciar una amistad que tal vez pueda cristalizar en algo más serio. Incluso las mejores relaciones siempre se inician con una amistad previamente. En cuanto al ámbito energético, hoy tu energía es moderada. Hoy tu energía tiene una estabilidad muy tranquila. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las ideas originales que te están llegando y que bien aplicadas podrán generar grandes beneficios no sólo económicos sino también personales. En negativo lo que tienes que evitar es dejarte llevar por apariencias o por cosas que no son y también evitar las conversaciones de asuntos personales con personas extremadamente chismosas que además es que no aportan nada. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy tranquilo. No tienes prácticamente ningún problema así que aprovechalo. Y por último en las compatibilidades. Hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar con personas del signo de Géminis tienes un día increíble con una comunicación muy elevada. Todo lo que sea que tengáis que aclarar, hablar, comentar o lo que sea, fantástico. Segundo lugar con personas del signo de Acuario. Hoy con Acuario no sólo se potencia también la creatividad sino también la conciencia de lo que estéis haciendo. Y en tercer lugar con personas del signo de Sagitario tienes un día muy equilibrado con grandes proyectos si queréis, grandes conversaciones pero desde el equilibrio, desde la armonía. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Sin más disfruta de tu excelente día, leo. ¡Hasta mañana!